Tampona 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 Hacen el perro Bíjate el emoción Vamos a la shopping A tu casa te va a estar acá ¡Hey! Hacen el moción Vamos a la shopping Vamos a la shopping Hacen el moción ¡Haremos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué punto! ¡Ah! ¡Ven, otro! ¡Otro! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Eso, ahí! ¡Ahora! 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 ¡Esta! 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 ¡Bravo, Ruth! ¡Muy bien!